Cuando Dios habla, su pueblo escucha. Hoy escucharemos del libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 13. El que desatiende una orden lo lamentará. El que respeta el mandato será recompensado. ¿Qué me dice a mí el Señor? Es la pregunta que debemos hacernos. Y para esto tendríamos que ubicarnos en diferentes fases de la vida y recordemos una de cuando somos niños, llegamos a adolescentes. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar cuando desobedecimos a mamá o a papá? ¿Cuándo desobedecimos al maestro? ¿Qué recuerdos tenemos de esa desobediencia? ¿Cuándo mamá nos asesoraba? ¿Cuándo mamá nos instruía? ¿Cuándo papá nos decía no? No, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Pero qué pasaba con aquel que seguía las instrucciones del sabio, del viejo, del que tenía la experiencia? Dice la palabra que el que la desatiende lo lamentará. El que respeta el mandato será recompensado. Y hoy la pregunta es, ¿cuánto obedezco yo la voluntad de Dios? ¿Cuánto realmente yo creo en esa vida nueva y eterna, que es la razón principal de agradar a Dios, amando, perdonando y obedeciendo la ley divina, para que un día podamos tener un lugar en la gloria eterna? ¿Qué te dice hoy el Señor acerca de la desobediencia y de realmente seguir órdenes que de seguro, como lo dice la palabra, seremos recompensados? Amén. Aleluya. Amén.